Más perto quiero estar Mi Dios de ti Vida que sea la dolor Que me una a ti Siempre te suplicar Más perto quiero estar Más perto quiero estar Mi Dios de ti Andando triste aquí La soledad Paz y descanso en mí Teus brazos dan Más perto quiero estar 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 Más perto blockchain Paz y descanso en mí Más perto estão ¡Gracias! 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 Amém Vamos